Hola, buenos días. Bueno, mi careto de sueño me delata, ¿verdad? Es muy pronto, son las 8 de la mañana y la verdad que no hemos dormido muy bien porque Eric se ha infiltrado en nuestra cama esta noche porque tenía como pesadillas y la verdad que cuando duerme con nosotros, pues eso, acabamos cada uno en una esquina y sin movernos porque el niño tiene toda la cama. Y de ahí mi careto. Y eso que ya me han pintado la raya y todo, pero ahora sí tengo cara de sueño. Pues nada, estoy preparando el desayuno y ahora voy a despertar a los peques y os lo voy a enseñar todo. ¡Hasta ahora! Mirad, aquí está Liz, frita, frita. ¡Ay, que la molestamos! Ahora vamos a ver a la hermana. Bueno, aquí está. Este es nuestra cama. ¡Geri! ¡Vamos a despertar! Le cuesta bastante despertarse. A ver si tenemos suerte y se levanta de buen carácter. ¡Buenos días! Ya están mis dos ratoncitos levantados. ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí con el chocho en la cuna? ¿En la cama? ¡Ay, ay! Así todas las mañanas, jugando y jugando. Bueno, Eric, ¿nos vamos al cole o qué? ¿Eh? Pues creo que estoy todo el rato aquí con ella. No quiere ir al cole, Eric. Pero al final hay que ir al cole. Venga, vamos a... Me pongo contento cuando vaya a alguien. Y ya... Y ya al cole. ¿Cachis? Venga, pues vamos a lavarnos los dientes y al cole. Esto me voy a ir al baño. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lavarme los dientes, claro. Pues venga. ¿Sabes que me voy a lavar los dientes porque estoy en el baño, hombre? ¿Puedes o te ayuda, mamá? Yo sí. No. ¿La brocola, ¿eh? La pastita. Se me va a caer del toro. ¿La puedo? De acuerdo. Frota fuerte ahí. Los dientes ya antes. Ahora me he hecho la colonia. Ahora la colonia. Toma ya. Que sí que vas a oler bien. A ver. Ahora me la remuevo un poco porque es que... Y listo. ¿Estamos listos, no, Eri? Sí. Pues ahora. Nos vamos al cole. Está aquí la ratita preparada y el ratoncillo. Es la mochila. Uy, qué mochila tal guay, ¿eh? Te di un poco de apretizado. ¿El qué? Y un poco de apretado. Claro, es el qué. Ahí tenía que estar con dos. Nos vamos. Bueno, ya vamos a correr donde. Ya podéis ver por aquí. Ya estamos llegando, ¿verdad? Sí, ya vamos llegando. ¿Y siempre cómo vamos? ¿Qué? ¿Y cómo vamos? Como siempre, corriendo. Sí, siempre. Que es que llegamos tarde, pues me cumple. Si vamos al instituto salimos más rápido. Hombre, ya te digo. Todos los días te quedan un montón para ir al instituto, ¿eh? Sí, me han quedado como 100.080 días. ¡Hala! Bueno, menos. Quiero menos de esos días. A ver que no lo puedo coger. Bueno, Eri, pues ya estamos aquí. Me despido. Y adiós. Bueno, pues ya hemos dejado a la hermana en la escuela, ¿verdad, Liz? Y estamos aquí, que está conduciendo. ¡Uy! ¿Cómo conduce la nena? Pues estamos aquí esperando a que abra la tienda de disfraces, porque yo creo que habría a las 9 y media, pero no. Parece cabrero a las 10, así que no está que esperar. Y nada, pues a ti tiene que ir disfrazado de algo típico español. Ya sea comida, personaje histórico, puede ir de algún monumento. En fin, es un poco de bandera. Pero de bandera no le voy a disfrazar. Entonces, pues nada, que le quiero disfrazar, pues, del Quijote. Entonces voy a ver si encuentro algo así. No sé si voy a encontrar el disfraz entero, pero bueno, aunque sea la armadura y tal, pues a ver si la encuentro y lo demás se lo hago, porque es que va a ser un poco, si no, complicado hacérselo entero. Entonces, nada, a ver qué encuentro. Si no, pues nada, también he pensado en disfrazarle de jamón o de paella. Pero para hacerlo va a ser un poco imposible y nos queda una semana y media, más o menos. Entonces, pues nada, es que yo siempre todo para el último momento, como siempre. Así que a ver si encuentro algo, por Dios, y lo puedo hacer. Así que ahora os enseñamos a ver si encontramos algo. Y hola. Hola. Adiós. Adiós. Y nada, en la tienda de disfraz no he encontrado nada, solo el bigote. No tenía ni armadura ni nada, solo el bigote. Y eso pues no me valía para hacerle el disfraz de Quijote. Así que nada, he ido a la tienda de telas y le he comprado el Juan este o como se llame, para hacérselo yo. Le haré la armadura, el gorrito y el escudo. A ver qué tal sale la cosa. Me miraré algún tutorial por ahí, para que me salga bien. Y nada, porque por internet he estado mirando y son todos para mayores. Y así que nada, pues no me queda otra que hacérselo. Así que nada, a ver qué tal sale. Voy a aprovechar, darle de comida a Lee. Que es el viejo. Y yo hacerme la comida. Que nada, me tengo que ir a trabajar. Así que nada, nos vamos. Adiós. Pues nada, voy a terminar de comer, que ya me he hecho la comida. Y de postre tengo... Sí, fresas con nata. Mi guipio, me encanta. Mira, ¿qué es esto Lee? La nata de mami. Uy. La pobre guilla me hace compañía, ¿verdad? Mientras que mamá come. Uy, y ve el hotel también. Que es una cotilla. La verdad que mirad qué trola tenemos. Lo utilizamos con Eri. Es de estas así. Y la puede girar 380 grados. Y me encanta. La verdad que es súper cómoda para darles de comer y de cenar. Y para que esté con nosotros. Porque así, si la quiero girar un poquito para mí, pues le puedo dar la comida genial. Y la verdad que está guay. Y no ocupa casi espacio. Se pone en la mesa. Y es muy cómoda. ¿Verdad? Pues nada, voy a ver si termino mi comidita. Y me voy a... Pues Lee también toma postre, mirad. Le encanta. Le gusta mucho, ¿verdad? Está empanadísima con los dibujos, madre mía. Esto de la tele es increíble. Mira, mira, no quita vista, madretita. Qué malos son los dibujos, ¿eh? Bueno, Lee. Que nos tenemos que ir. Empanadísima. ¿Verdad? Aquí, la mona. Ya ha hecho cacotas. Antes de irnos. Yo no sé por qué, pero todos los niños siempre se hacen cacotas antes de salir de casa. Es aquí. ¿Quién es una cachillota? Le dice ya que es. Mirad. Mirad a la gordita. Se parte. Hola, chicas. Nos vamos a casar los yayos. Hola. 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 Ay. Es que me la como. Me la como. Hola. Y adiós. Que no llegamos. Bueno, pues ya salí de trabajar. Ya voy a por el coche. Y nada. A ver a mis paqués. A hacer la cena. Y a dormir. Que mañana será otro día. Hasta ahora. Bueno, pues estoy terminando de hacer la cena. Que estoy haciendo listas. Que estoy haciendo listas. Y no veis a él ni nada. Porque está castigado. Lleva unos días bastante trastete. Y ya está liando en el cole. Y llamándonos la atención cada dos por tres. Así que como a él es lo que le mola ir a salir y tal. Pues hemos decidido que no vamos a grabarle. Para ver si es carmiento un poquito. Y lo hemos dejado sin jugar. Y castigado sin tele. Ni dibujos. Así que nada. A ver que si esco a vila un poquito. Así que nada. Ya quedará para todavía hacer un vídeo super completo. De cómo es un día en nuestra vida. Y os enseñaremos cómo generamos. Fue en familia. Lo bien que lo pasamos. Pero hoy. Pues no va a poder ser. Así que nada chicas y chicos. Si os ha gustado. Dadle a like. Suscribiros. Y feliz semana. Adiós.